Bienvenidos a Fútbol 360, en C, con la mejor información deportiva. El técnico de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, dio declaraciones en un conversatorio que tuvo junto a periodistas y entre varios temas importantes, se refirió a las declaraciones de Christian Novoa. Todos tienen derecho a opinar. Yo defiendo mi verdad con mis convicciones. Yo creo que cada jugador tiene derecho de expresarse. El fútbol es absolutamente opinable. Para mí no hay receta que garantice el éxito. No hay verdades absolutas. Christian es un jugador grande. Yo no voy a decir lo que tenga que decir. Lo respeto profundamente y me hubiese gustado que lo diga en el ámbito y lugar que tenía que decirlo. Tengo más de mil partidos y siempre di la oportunidad de decir lo que piensa. Esas cosas se hablan casa adentro y eso hubiese enriquecido a la selección. Lamentablemente estas cosas a la selección no le sirve. Usted me puede decir que estoy equivocado, pero yo lo miro a los ojos. Solo así se dicen las verdades. Yo siento que me han puesto en un ring innecesariamente y yo no estoy dispuesto a pelear. No le cierro las puertas, pero él solo se condicionó a las convocatorias, lamentablemente. La verdad, a ningún jugador le puedo asegurar la titularidad. Ni a él ni a nadie. Las puertas no están cerradas para ningún jugador. Cerró Gustavo Alfaro en la mañana de este miércoles. Chelsea es el campeón de la Supercopa de Europa. Derrotó 6x5 en los penales al Villarreal, tras quedar 1x1 en los 120 minutos. Pervis Estupiñak ingresó los 58 minutos y anotó en la tanda de penales. Flamengo derrotó 4x1 a Olimpia en Paraguay, por los cuartos de final de la Libertadores. De Arrascaeta, Gabigol en dos oportunidades y Vitinho anotaron para el Fla. Torres firmó el descuento. Chau. Chau. Gracias por ver el video.